Ahora para todos ustedes, de la linda canción ¿Qué? ¿Qué cosa dice Joseph la canción? ¿Quién dirán tus padres, mujer? Tú tienes la culpa Ahora pues no sé Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo tres meses ¿Qué hacemos? Tú insististe Tú querías uno más Goloso Ahora Cuidado, cuidado Y lo metamos su albúntale No sé qué va a pasar Y cuando se enteren Tus padres No sé qué va a pasar Y cuando se enteren Tus padres Por ahí está, por ahí está ¿Qué le vas a decir? Que estamos enamorados Que estamos ilusionados Que estás a punto de hacer Dice mamá Me desmai Que estamos enamorados Que estamos ilusionados Que estás a punto de hacer No te preocupes, no te preocupes, cariño No te preocupes No te preocupes, no te preocupes, cariño No te preocupes, no te preocupes, cariño No te preocupes, cariño No te preocupes, cariño No te preocupes, cariño Ahora, pues Tienes que trabajar como burro De hoy en adelante Eso no hay problema Tú tienes la culpa Acepto todo Y a la próxima Cuídate, güey Porque serán los hombres Se exigen día, tarde y noche Allá Qué barbaridad Unos chiquititos Escúchame No te preocupes, cariño No sé qué va a pasar Cuando se enteren ustedes No sé qué va a pasar Y cuando se enteren ustedes Que estamos enamorados Que estamos ilusionados Que estás a punto de ser Mamá Que estamos enamorados Que estamos ilusionados Que estás a punto de ser No se escucha No te preocupes, no te preocupes, cari No te preocupes, no te preocupes, cari Ellos sabrán entender que nos amamos Nuestro amor es muy fuerte, hay que afrontarlo Ellos sabrán entender que nos amamos Nuestro amor es muy fuerte, hay que afrontarlo No tengo miedo Yo tampoco, mi amor Entonces luchemos para salir adelante Si yo no tengo miedo Yo tampoco, mi amor Entonces luchemos para salir adelante ¡Claro! ¡Luchemos! ¿Cuántas parejitas están dispuestas a luchar? ¡Felicidades chicos! ¡Vale la pena! ¿Sí o no? ¡Que vive el amor en cada uno de ustedes! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Felicidades chicos! Para todas las chicas, el club de pan, sabor, amor, también que han venido a preparar. ¡Eso! ¡Dice! Cómo me mira tu mamá, cómo me mira tu papá, un zorrito, tu papá, como una leona, tu mamá. ¡Sí! Cómo me mira tu mamá, cómo me mira tu papá, un zorrito, tu papá, como una leona, tu mamá. Cómo me mira tu mamá. ¡Eso! ¿Qué te habrás creído? Somos celosos. ¿Qué tienes con mis padres? No nos dejan hacer chiquititos. Agradece que gracias a ellos me conociste. ¡Allá! Agradece. ¡Los suegros son unas fieras! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye, Cristina! ¡Claro! ¡Vuelvecita! 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 ¡Ya juega! ¿Qué será? ¡Sa, sa, sa, ¿sabasteadido! ¡Sa, sa, sa, sabasteadido! ¡A heavens y de suma! A ver, vamos a cantar. ¡Ven a la Baila XII! Juega, juega, jugador, juega, jugador Sácame la vuelta con quien quieras Pero con ninguno serás feliz Juega, juega, jugador, juega, jugador Sácame la vuelta con quien quieras Pero con ninguno serás feliz Ya lo sabes Podrás estar con quien quieras Pero nunca como yo Podrás regresar con ella si quieres Oye Ahí lo dejo Hueso que como Para comer otro Qué bonito corre el carro Por la pana americana Así pasará mis manos Por la pierna de tu hermana Qué bonito corre el carro Por la pana americana Así pasará mis manos Esta mano trabajó en la parada Jalaba carreta A ver, ¿puedo ver la mano? Y va a pasar Tiene callos Por la pierna de tu hermana Tiene callos A ver, a ver Marcos Marquitos Osorio, tu mano Tu vientre está peor Se ha pelado la mano A ver tú, Alex Tiene callos que como ella señorita Y donde se lo va a salir Mejor bailemos Ahora Bailamos, bailamos A ver cómo te mueves Así Es la calidad Es la calidad De el grupo sumo internacional Cristina Alegría Lourdes Huachaca Y la nueva generación de triunfadores En el aniversario del cantautor nacional El popular amor, amor La marca Larranguito Tú sí que le das Que baile, que es una alegría Que baile, Lourdes Bachanga Zapateadito De cosadito Zapateadito De cosadito Si, si, si Mira que le das, que le das, que le das Mira que te doy, que te doy, que te doy Mira que me das, que me das, que me das Mira que te doy ¡Sumar! ¿Dónde están los aplausos? Arriba la manita, la manita, arriba Perú Aquí está el saludo de tus hermanos artistas Lourdes Bachaca, talento innegable Crispín Alegría, el arquitecto del requinto Juntos son Dinamita Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos ¡Vamos Lourdes! ¡Vamos Crispín! Gracias Alexito Lermo, como siempre ¡Gracias!